La idea que tuvimos al hacer estas aulas fue implementar acá en la Ciudad de Buenos Aires, en nuestro instituto, una metodología de estudio que a nivel mundial se aplica en los lugares de más prestigio educativo, que es el método de aprender haciendo. Es decir, el alumno, la forma más efectiva de incorporar el conocimiento es a través de la experiencia, a través del ensayo, la prueba, el error. La forma más importante en que se incorpora ese conocimiento es a través de la experiencia. Es decir, muchas veces uno ve que la gente se queja o el alumno se queja y dice me enseñaron tanto de teoría, tanto de historia y no vi nada de la práctica. Y cuando va a la realidad, encuentra, después de haber estado mucho tiempo dentro de un aula, encuentra que le enseñaron mucho de teoría, mucho de historia y nada de práctica. Esto es lo que nosotros tratamos de, en alguna medida, subsanar con instalaciones como estas. Apostamos a la excelencia en la educación, a la calidad en la educación y por ende a la calidad de servicio. Por otra parte, es la modalidad que utilizan escuelas en el mundo, prestigiosas en el mundo, como la escuela de Galicia, como la escuela de Lausanne en Suiza, que también lo han hecho nosotros, obviamente, más modestamente, porque no tenemos las instalaciones que ellos poseen. Pero bueno, tratamos de replicar en la medida que nos es posible esta metodología. Así que, por otro lado, también tenemos en consideración y en cuenta que esto no es lo único. También es importante destacar que la capacitación y el perfeccionamiento dentro de los establecimientos, en lo que es el real trabajo en un establecimiento, es importante para el alumno, por lo tanto, no es que esto va a suplir, digamos, las prácticas educativas. Y en ese sentido, saben que tenemos un problema importante respecto de eso, que hace que nuestros institutos se vean dificultados a la hora de que los chicos vayan y hagan estas prácticas educativas, que es lo que sabemos que existe, que es la ley de pasantías. Es una ley bastante complicada y que desalienta a los establecimientos hoteleros o gastronómicos a recibir a nuestros alumnos para que terminen la formación profesional allí. Con lo cual, sería muy interesante que en lo que quepa dentro de nuestra actividad o dentro de nuestro gobierno de la ciudad, si eso pudiese ser modificado de alguna manera, sería muy interesante por cuanto, la ley es nacional, pero bueno, claro, podríamos pensar en alguna forma de aplicarla de alguna manera para que nosotros, los institutos, pudiésemos terminar con esa formación. Es decir, normalmente cuando un legislador lo legisla, lo hace para lo general, trata de explicarle los efectos nocimos a institutos como la pasantía, pero la verdad es que a veces se olvida de estas cuestiones puntuales, ¿no es cierto? Así que, bueno, por último no quiero olvidarme de agradecer a los proveedores que han colaborado con nosotros en elaborar esta propuesta, al arquitecto, que no lo veo por ahí, a Vicente Romano, que entendió perfectamente la consigna y, bueno, lidió con todo esto, y a los dirigentes de la actividad que desde un principio creyeron en que esto era posible. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, Ministro Lombardi, Graciela, amigos, quiero hacerme, quiero hacerme a tus palabras. Creo realmente que el turismo es una de las industrias más generosas, porque cuando al turismo le va bien le da trabajo a muchas de estas industrias, además es uno de los motores centrales de esta ciudad y también del país, que todavía tiene un potencial incalculable, y que el desafío está en que logremos, en lo pequeño y lo grande, tener un accionar conjunto, sector público, sector privado, porque hay muchas cosas que facilitan la vida de aquellos que operan en el mercado, que, insisto, redundarían en valores de empleo para los argentinos. En un mundo que está muy competitivo, que todos los países han desarrollado su máxima potencialidad dentro del turismo, ya no es solamente que uno compite contra España, Italia, Francia, países realmente asiáticos, países que acabo de visitar Dubái, que existía como lugar de turismo, ganaban millones de personas a ese lugar. Y por supuesto, se compite por la calidad de lo que uno ofrece, por los precios, y por la excelencia del servicio. En este momento estamos pasando un mal momento de precios, porque con el tipo de cambio para viajar, subsidiamos el turismo de otra parte, y la verdad lo encarecemos localmente. Eso nos obliga, a los que no manejamos esa macro, a hacer el doble de creativos, inteligentes. Nosotros desde la ciudad, con Hernán, estamos todos los días pensando en qué otra oferta cultural podemos agregar a la ya increíble oferta cultural que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y también ahora hemos avanzado en tratar de abrir qué otra oferta deportiva podemos crear para generar de vuelta una atractividad especial, puntual sobre la Ciudad de Buenos Aires.